Negros Siento que ando en una misión Yo lo que quiero es tocarle un millón Tu vida es una película de ficción Los míos se la viven, es de acción Para nada, tú nunca has tocado prisión Los míos sí que andan metiendo presión Aquí salimos directos del callejón Sin un peso, pero siempre hay solución Tú sabes cómo es que ando Estamos armando Del barrio soy el comando Si hay una vuelta es de cuantos Si hay dinero no me espanto Aquí no te salvan tus santos No queremos escuchar llantos Papi, respeta los rangos Aquí no cambiamos de bando Tus mentiras hasta cuándo Te ponemos a bailar tango Te sembramos bajo el fango Te sembramos bajo el fango Tenemos las costas pa'lo con tambores Aquí si no andamos jugando Pa' dejar Mike y no quejalan gato Y yo, tú no quieres que llame a Brando Te hacemos la vuelta y nadie se entera Nosotros no vamos a hablar tanto Trapeando en la calle Empezamos cuando nos caímos Manito rápido nos paramos Los míos nos juegan cuando es de dinero Se enganchan la fuca Vamos y los buscamos Ellos dicen que josean Y mueven los kilos Ustedes lo que mueven son gramos Y dan demasiados detalles Y nosotras escuchando Pa' ver la cual es Te tumbamos Trapeando en la calle Empezamos cuando nos caímos Manito rápido nos paramos Los míos nos juegan cuando es de dinero Se enganchan la fuca Vamos y los buscamos Ellos dicen que josean Y mueven los kilos Ustedes lo que mueven son gramos Y dan demasiados detalles Y nosotras escuchando Pa' ver la cual es Que tocamos Siento que estoy en una misión Cuando yo cocino droga en un cardón Me dicen que no me le duerme el dinero Pero yo lo tengo metido en un colchón Hablando de colchón Yo se lo meto a tu jeva Te dicen el santo cachón Pregúntale a ella Yo siempre estoy arriba Igual le toqué un balcón Ustedes no mueven parato Tú vende y lleva mala bien barato Tú no eres león Tú eres un gato Te agarra la poli Y dato los datos Mejor que ese pato Que no sea chivato Te mato y te entierro Igual que un boniato En este juego No soy novato Y si no te gano Puesto que te empato Yo lo vendo sin recibo Vengo con flow agresivo Mi delincuente es activo Te dan en la cara Y te vuelvo un archivo Sé que te gusta mi estilo A mí me gusta el efectivo Si veo la poli Le esquivo Fumando Lleva como si yo cultivo La novel Como el juez que yo tenía antes No te das chance Yo siempre ando con ella Es como si tenemos un romance No importa que tú no la veas Créeme Siempre está a mi alcance Aquí te matamos de una vez No hay que esperar Ni cualquier cáncer Trapeando en la calle Empezamos cuando nos caímos Manito rápido nos paramos Los míos no juegan Cuando es de dinero Se enganchan la fuga Vamos y los buscamos Ellos dicen que josean Y mueven los kilos Ustedes lo que mueven son gramos Y dan demasiados detalles Y nosotros escuchando Pa ver la cual es Te tumbamos Trapeando en la calle Empezamos cuando nos caímos Manito rápido nos paramos Los míos no juegan Cuando es de dinero Se enganchan la fuga Vamos y los buscamos Ellos dicen que josean Y mueven los kilos Ustedes lo que mueven son gramos Y dan demasiados detalles Y nosotros escuchando Pa ver la cual es Que tumbamos Ay, I could have a hundred thousand And then get fed in the bed And still use my EBT They use the government's bread Nigga, I'm Ted El Dominicano with dreads You got a lick for some bread I'm like, what is the spread? I'm out of my meds Something like a whip drop junkie My basses do karate In the zoo to kick that monkey This bitch is down to suck dick For what's in my undie This shit is hard like the time That I spent with my bunkie If you asking who's the